A partir del día de hoy, la Federación ya nos comunicó que estamos en semáforo amarillo oficialmente. Todos los estamientos esenciales van a estar abiertos con los horarios establecidos. Todo lo que es no esencial también ya se puede abrir en los horarios establecidos que tengan dentro de los permisos. La apertura de espacios públicos se va a hacer en parques, plazuelas, jardines y estarán abiertos al 50% de su capacidad. Se debe evitar la aglomeración de personas, respetar la sana distancia y el uso del cubrebocas continúa siendo obligatorio. En la actividad turística va a haber mina del Edén, teléférico, turibús, respetando los protocolos sanitarios, las medidas preventivas, la utilización de gel alcoholado y evitando aglomeraciones de personas y sólo en aforos permitidos. Los museos, respetando las reglas, tendrán medidas preventivas que ya se autorizaron de acuerdo a sus protocolos y se permitirá el cierre en los horarios establecidos. Quedan abiertos gimnasios, los que cumplen con los protocolos sanitarios, utilizando un aforo de 50% con restricciones de horario, disminución de aforo y cierre a las 21 horas. Las albercas deportivas, las que cumplen con los protocolos sanitarios y un aforo de 50%. Los centros deportivos, sólo los que son al aire libre, respetando los protocolos sanitarios autorizados y evitando acúmulo de personas y todos con un 50% de capacidad. Siguen cerrados centros nocturnos, bares, santos, discotecas, centros sociales y centros culturales. Suspendidos los eventos masivos, centros recreativos, conciertos, balnearios y ferias y eventos culturales. Se aperturan cines y teatros al 50% de la capacidad, respetando los protocolos sanitarios. Las actividades con niños escolares deportivos siguen suspendidas.